Noche, sábado, feliz. A ella le gusta la gasolina. Tú síguela hasta que termine la calle. A mi tío Víctor. Más volumen, por favor. Más volumen. Hola, ¿cómo están? Tenemos sueños. La que tiene sueños es ella, yo no. ¿Dónde se mete con mi coco? Dios me permite cumplir mis 15 años. No, que diga mis 18 años. No, estoy hablando en serio. Si cumplo mis 18 años, ¿verdad? ¿Desecho? Ay, madre. No ando desnuda, yo ando escotada, no desnuda. Una copa de guía, ¿no? Para... Su primer sobrino, su cumpleaños, su primer sobrino. El año es el sábado. Quiere participar. Y quiere participar. ¡Chao! Que descanse en tu coco. Muy buenas noches. Sábado feliz. Sábado gigante. No, sábado de gloria, digo yo. No, pues hoy trabajé, gracias a Dios. No llovió, pero estuvo un clima bien favorable y muy estupendo el clima. Pudimos trabajar y pues gracias a Dios todo nos salió muy bien. Un día muy largo, pero bueno, ya es hora de ir a comer algo. Estar con mi esposa, con mi gasto, con su tía y... Pues, miro para arriba, miro para el lado, porque no, no sé quién, pongo un gático aquí y me asuste o ven un pájaro y ¡pum! ¿Tiene la tarjeta, Jani? ¿Para qué hablas? La tarjeta, claro, tengo tarjeta de todas. ¿La tarjeta es crédito, ¿paso? No, tarjeta, aquí hay que abrir con tarjeta. Téngamela acá, por favor. Sosténgamela. ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? Mira, como misión imposible. Uy, no ha funcionado. ¿Qué pasó? Hola, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy es sábado, ya estamos, como podemos ver, ya van a ser las... ¿Con el nuevo presidente? Sí, ocho de la noche. Y vamos a ir a cenar en familia. Álvaro vino tarde, se fue a trabajar y vino tarde del trabajo. Y vamos a salir un ratito con mi tía, los va a acompañar a cenar. Y mi hijo, mi príncipe. Bueno, mi gente, vamos a ver qué cenamos, porque todavía estamos bien indecisos. A ver qué cenamos y comida china, o qué cenamos. Bendiciones, acompáñenos, mi gente. Antes que hay que comer algo. Hola, mi gente, feliz sábado. Espero que todos estén bien en este hermoso sábado. Venimos a cenar en familia. Mi tía Isabel los acompaña. Mi tía Isabel los acompaña otra vez con mi tía Isabel. Acá viene ella manejando. Miren qué guapa anda. Mírenla ella, bien independiente con su carro. Bueno, a ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Es que a ella le gusta la gasolina. Por eso viene de un lugar y se viene con nosotros. Ya había ido a un lugar ella. Bueno, mi gente, acá vengo con mi príncipe. Seja, ve. Vengo con mi príncipe y mi esposo. Mi esposo, querido. Sí, no, vete. Tú síguela hasta que termine la calle. Bueno, mi gente, vamos a ver qué cenamos. Todavía estamos bien indecisos. Nos gusta mucho la comida china, japonesa. En sí, de todos. Nos gusta cenar. Les voy a pasar a mi esposo que los salude un ratito más. Bueno, mis amigos, mis amigas. Aquí al lado de mi gastro. Un saludo aquí para Dan. A ver, el rapero. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un nuevo look. Saludes a mi abuelita Zoyla y a mi tío Víctor. Que se lo pasen bien. Tía doña de Lina. Tía doña de Lina. Mi abuelita de Lina. Tía doña de Lina, sí. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Qué bueno que acuerde la familia. Está muy bien. Y aquí, bueno, listos en rumba. Más volumen, por favor. Más volumen. Bueno, nos vemos al ratito. Más volumen. Decidimos venir comer aquí un lugar que se llama Golden Bowl. Es un lugar que es comida japonesa. Es exquisita. Voy a compartir qué es lo que Junior agarró del menú. Y mi tolimense. Yo agarré una hamburguesa de pollo. Es deliciosa. Es como a la parrilla. Para mí. ¿Qué es? ¿Qué le quieres? Yo le agarro pollito, ensaladita, arrozito. Y las preferidas tuyas. ¿Cómo? Los egg rolls. ¿Cómo las? Los egg rolls. Uy, yo no le encantan los egg rolls como están. Ojo carne, chigüiro. Chigüiro. Oh, sí, la carne de chigüiro que tanto molestamos. Chigüiro también. Los chigüiros, es una carne de chigüiro en Colombia. Es riquísima esa carne, ¿verdad, Flaco? Aquí no la hay. Ah, no. No, 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 no. Ningún lugar. Bueno. Isa, ¿no dijiste hola ahora? ¿Qué tienes ahí? Hola. ¿Cómo están? Saludos. Aquí estamos llegando ya a casita a descansar porque ya tenemos sueño. Ya tenemos sueño. La que tiene sueño es ella, yo no. Ya, ¿y vos todavía querés seguir pagando? Ir a bailar. No se mete con mi coco. Está bien agradable la noche. Estábamos planeando con mi tía porque, planeando, planeando, planeando. Estábamos planeando con mi tía porque mi cumpleaños es el sábado que viene, si Dios me permite cumplir mis 15 años. No, que diga mis 18 años. Ay, quisiera, ¿no? Regresar a esa. 15 por 2. 15 por 2. ¿Cuánto es? No, mentiras. Ah. No, estoy hablando en serio. Si cumplo mis 18 años, ¿verdad? Si Dios quiere cumplir mis 18 años. No, estamos planeando a dónde ir porque ella nos va a acompañar. Y vamos a pensar bien, bien, a dónde vamos a ir a cenar y, pero queremos ir a bailar también. Y al mismo tiempo cenar o tomar unas bebidas y cenar. Pero está bien agradable la noche ahorita. Se la pasó trabajando toda la semana el flaco casi. No toda la semana, pero algo es algo. Es más, hay que aprovechar sin meses, tiempo bendito. Eso sí es de todo. A mi esposo se ha hecho. Ay, Dios mío. Sí, mi amor. Se la pasó trabajando todo el día el sábado. Miró bien tarde. Sí, estoy hablando mucho el sábado ya, ¿cierto? Sí. Sí, no, está mirando bien. Gracias. Esa, mi amor, ¿sabes? Yo no ando desnuda, yo ando... Sí. Escotada, no desnuda. Sí, sí, tiene bonito. Que me dice Álvaro, oye, eso, mami, eso. Es que vamos a bailar ahorita acá solos. Tomar un vaso de una copa de vino. ¿Vino? Y un vino, mi suegra. Bueno, mi gente, el saludo para ahora esta noche es para... 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 Para Isabel. Para Isabel. Mi tía. Gracias, Chabelita, por compartir esta noche, esta pequeña noche con nosotros. Yo sé que fuiste para... Para platicar así como de negocios. Se sintió como si era una... Una... Una comidita de negocios. ¿De negocios? Sí. Sí. No, quiere prepararse para... Para su primer sobrina, su cumpleaños, su primer sobrina. Sí. Estos son los preparativos, los conmemorativos. Los preparativos de su primer sobrina. Sí, es verdad. Fuimos a cenar porque queríamos compartir un ratito porque mi cumpleaños es el sábado. Quiere participar. Quiere participar. Quiere participar, estar con nosotros, quiere compartir conmigo este sábado. Quiere participar, quiere hacerse participar en el evento. Que repiquen las campanas. Estamos viendo a dónde ir a compartir un ratito. Bueno, mi gente, feliz noche. Hay que brindar. Hay que brindar. Hay que brindar. Pase buenas noches, bendiciones y mañana los vemos. Hoy casi no se grabó porque siempre el tolimense se fue todo el día a trabajar. Y su esposa se quedó aquí en casita. Y lo mismo, cocinar, preparar y hacer cosas, ¿no? Bendiciones a todos. Hasta mañana. Que descanse. Que descansen rico. Éxitos.